Ay, como quería tanto, hoy más tarde en la siesta Salir a caminar, ir a este rostral y ver el río Y en el yaguanté recordar como el mar se pudo Un tiempo atrás, un tiempo atrás Donde el misterio nos guiaba y solo conocíamos el fe Y las veredas y los parques, esquinas y baldíos Eran nuestros Ay, como nos va costando, tanto no pensar Ay, como nos va costando, tanto no pensar Y en el yaguanté recordar como el mar se pudo Un tiempo atrás, un tiempo atrás Donde el misterio nos guiaba porque era inmenso Y en el yaguanté recordar como el mar se pudo Y en el yaguanté recordar como el mar se pudo Un suspiro y un mar, un silencio de amigo y otro atardecer Y en el yaguanté recordar como el mar se pudo